¿Qué es la práctica en la Universidad Pontificia de Salamanca? Al terminar el BAC, me matriculé en Psicología en la Universidad Pontificia de Salamanca. Actualmente estoy acabando la carrera y tengo pendientes las prácticas en empresa. Me gustaría hacer un máster en Francia sobre Psicología General Sanitaria o sobre adicciones. Estos másters me permitirán trabajar en el ámbito público como pueden ser los hospitales o si hiciese el máster en adicciones pues trabajar en alguna institución pública para intervenir en adicciones, incluso simultáneamente podría montar mi clínica privada. El liceo la verdad es que ha sido fundamental para aprender un idioma, como es el francés, incluso el inglés, que me ha permitido y me sigue permitiendo descubrir una cultura nueva y me ha abierto fronteras para poder desempeñar un oficio. Añadir que puede que use incluso la música para intervenir psicológicamente y la verdad que la canción francesa me encanta. Y me ha aportado unos valores haciendo hincapié en el respeto, que para mí el respeto es un valor muy importante, el saber respetar a la persona, a la ciudad, a la autoridad, a los mayores, a cualquier tipo de persona. E incluso me ha aportado una gran capacidad crítica. Entre los mejores recuerdos que tengo en el liceo destacaría las canciones que nos enseñaron en Francia de los profesores, porque como ya he dicho antes, la música para mí es muy importante. Destacar la variedad de deportes que te ofrece esta institución, en mi experiencia personal destacaría el judo, que nos enseñó un gran profesional llamado Pedro Riaguas. Y nos transmitió que el judo era una filosofía de vida, un deporte en el cual podías competir, podías tener compañerismo. Y me ayudó mucho a nivel de rendimiento académico y a nivel personal.